Hola, una problemática que atañe a todos los estudiantes es que sabemos un montón de teoría, pero simplemente no pensamos o no razonamos en base a eso. Esto es importante, porque a partir de ello nos permite argumentar, brindar ideas con las cuales podamos nosotros convencer a nuestras audiencias, convencer a un jurado, convencer a una gerencia y convencer en todos los aspectos de nuestra vida. En base a ello, a la argumentación y al razonamiento, tenemos que saber comunicar. Es un problema de todos nuestros estudiantes que egresan, que simplemente acaban la carrera y no saben cómo transmitir esos mensajes que han aprendido en clase a su vida profesional. Entonces, yo te ofrezco la solución. ¿Qué habilidades necesitamos aprender entonces para poder afrontar esta problemática? Principalmente, cultivar el razonamiento, las habilidades lógicas. ¿Para qué? Para saber argumentar, tanto de manera verbal como de manera escrita. Esto es importantísimo, pero no queda ahí. ¿Para qué? Para poder comunicarlo. Y comunicar es la base de toda nuestra existencia. Si no comunicamos, simplemente no existimos. Es indispensable saber comunicar, transmitir asertivamente los mensajes que tenemos previamente elaborados y razonados. Y a partir de ello, mi objetivo es hacerte ganar un proceso, convencer a tus audiencias y lograr el éxito profesional. Bueno, este es el curso de consultoría en Derecho II, que te va a permitir las herramientas que necesitas. ¿Qué aprenderemos? A razonar, argumentar y comunicar para persuadir, inspirar y transformar a nuestras audiencias. Mi nombre es Carlos Armando Barrantes Martínez. Soy abogado corporativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Cuento con una amplia experiencia, tanto en el sector público y privado. En las principales instituciones relacionadas al sector económico, he trabajado en sectores inmobiliarios, en sectores marítimos, y actualmente trabajo por el grupo Dubai Ports del Callao, que tiene empresas en diferentes sectores marítimos y portuarios dedicados a brindar servicios a empresas de hidrocarburos. También tengo experiencia como docente por más de cinco años y tengo una serie de habilidades que quisiera transmitirlas a ustedes para que logren el éxito profesional. A grosso modo, una presentación de la asignatura, taller de consultoría en Derecho II, el propósito del curso es lograr que el estudiante desarrolle habilidades jurídicas y capacidad de razonar, redactar, investigar y defender, y sobre todo entrevistar. ¿Para qué? Para desarrollar la principal habilidad que considero necesaria, la habilidad de comunicarse efectivamente y asertivamente en el desarrollo de su profesión, tanto a nivel oral, escrita y en la elaboración de otros documentos de índole jurídica. Bienvenidos a mi clase. Bienvenidos todos. Gracias.